El Evangelio de hoy, de una forma particular, nos da una lección de jardinería y de agricultura. Muchos de nosotros tal vez no tenemos experiencia directa de cómo cosechar o cómo cultivar, pero alguna plantita se nos pega en el camino y sabemos que si no hay quien siembre, no tendremos que comer en un futuro. Me recuerda el año pasado, acá en la oficina parroquial, la oficina que yo utilizo, estaba bien peladita y no había nada, y yendo a Jondipo le encontré un tipo de bonsai muy bonito que se llama pata de elefante, y me pareció muy bonito para ponerlo en la oficina, y compré por primera vez mi primer árbol de que yo iba a cuidar. Pues yo muy contento lo traje, lo puse en la oficina, no leí las indicaciones de cómo cuidarlo, de cuánta agua necesitaba, cuánta luz necesitaba, qué temperatura debe de tener el lugar donde está. Y resulta que de tanto amor terminé matando en una semana ese bonsai. ¿Por qué? Porque yo le echaba una taza de agua todos los días, porque no quería que pasara hambre. Y a la semana yo veo que se pone amarillo, empecé a botar hojas, y ya a la semana lo que empezó como una historia de amor, terminó como un velorio, terminé enterrando el bonsai. Después que murió, entré a internet, en Google, y busqué en qué yo fallé. Y me di cuenta que ese tipo de bonsai, pata de elefante, se le llama en español, en inglés se le llama ponytail palm, porque es un tipo de palmera. Primero, cada doce días se le echa media taza de agua, y yo cada día le echaba una taza. Por eso es que hay una canción que dice que hay amores que matan, y a veces de tanto amor terminamos dañando. A esto me refiero, ¿por qué? Porque Jesús utilizaba ejemplos de la vida diaria para llevar sus parábolas y para llevar un mensaje más profundo. Por eso utiliza elementos como las ovejas, la agricultura, para que su mensaje la gente pudiera conectarlo con la vida diaria. Sin embargo, en la vida espiritual, nuestras almas, nuestros corazones, espiritualmente hablando, son como un jardín. En un jardín crecen flores, si tú has sembrado flores, pero también crece maleza, crece hierba mala, y de vez en cuando hay que limpiarlo. Así el corazón, el alma nuestra, si uno se descuida, empiezan a crecer cosas ahí, que tal vez tú no has plantado, pero si tú no le das cuidado a ese corazón, vamos a ver después, ¿de dónde sale esto si yo no había hecho lo otro? Y por eso Jesús utiliza ese ejemplo. Y yo voy a seguir esa línea que Jesús nos traza hoy a nosotros, para poder ayudarles a ustedes y ayudarme a mí mismo, a ver qué hay sembrado en tu corazón, en el mío, y en el de toda la gente que nos está siguiendo hoy desde sus hogares. Espero que nadie vaya conduciendo y oyendo la misa, porque después se van a desconcentrar, o una o la otra. Ahora, ¿qué hay en mi corazón? San Juan dice, por tus frutos te conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que salen de mí? Importante, ¿por qué? Porque si me dicen a mí, yo voy a decir todo lo bueno. Si tú quieres saber cuáles frutos tú estás dando, esposa, pregúntale a tu esposo, esposo, pregúntale a tu esposa. Padres, pregúntenle a sus hijos, hijos, pregúntenle a sus padres. No estamos aquí hablando del juego de manipulación que utilizamos muchas veces, de querer obligar a la otra persona a que se convierta en el capricho que yo tengo. Por eso, en el corazón de todos nosotros hay flores, hay frutos, pero hay hierba mala también. Jesús hoy es el jardinero que te pide permiso a ti, me pide permiso a mí, para entrar y ayudarnos a limpiar el corazón de todas aquellas hierbitas malas que se han metido ahí. Y que si tú no las sacas con tiempo, van a terminar asfixiando las flores bonitas y los frutos buenos que tú y yo podamos dar. Dos ejemplos muy sencillitos para ayudarnos a nosotros en esta reflexión. Pensemos nosotros así, en esa semilla mala, en esa hierba mala, como tal vez un rencor que yo tengo de alguien que me hizo algo, hace mucho tal vez ofreciente. Es una hierba mala, ¿saben por qué? Según dicen los terapeutas, muchos terapeutas y psicólogos, la primera célula cancerígena en el alma, en el corazón de una persona, es el odio, porque te va envenenando, poquito a poquito. Y eso se da mucho, sobre todo cuando una pareja rompe, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación. Cuando hay dos personas enamoradas, construyen un mundo, solo para ellos, donde con esa persona tú dices y haces cosas que delante de otras tal vez no haces. Y ves belleza en esa persona que otros no ven. Y cuando se acaba esa relación, se acaba ese mundo. Ese mundo, no se acaba el mundo alrededor. Y por eso duele. ¿Por qué? Porque cuando más tú apuestas en una relación y tú ves que no te pagan igual, ese amor se convierte en lo contrario, en odio. Me ha tocado y lo he contado acá en otras ocasiones. Experiencias de rupturas matrimoniales, donde una de las dos personas, quien más ha dado, quien más ha invertido, quien más ha cuidado ese jardín de la familia, se siente más dolido o más dolida, porque dice, ¿en qué fallé? No me lo merecía que me pagaran de esa manera. Y llega lo contrario, lo que era un amor loco, que te temblaban las piernas, que te sudaban las manos y todo lo demás que saben mejor que yo, se convierte en qué? En odio. Y ese odio se convierte en venganza. Y hasta que no vea que esa persona me pague lo que me hizo, no voy a descansar. Y mi oración es a las ánimas más atrasadas del purgatorio, para que no salga de uno. Mi oración es para que pague y venga de rodillas ante mí, pidiéndome perdón. Y me voy llenando de ese odio que termina enfermándome. Hermanas y hermanos, hoy más que nunca, es que más enfermedades psicosomáticas tenemos. ¿Qué es eso, psicosomáticas? Enfermedades que si tú vas al médico, no te van a encontrar nada, porque tú no tienes nada. Tú estás bien de la presión, estás bien de aquello, de los nervios, estás bien de todo. Pero me siento mal y los síntomas que tengo, es como si de verdad estoy enfermo. Sí, es porque hay un obstáculo en tu vida que te está envenenando por dentro. Y por eso hay que revisar una, dos veces al año, cómo está el jardín de mi corazón. Un rencorcito que se quedó ahí y que yo no lo sané, que no saqué con tiempo esa semilla mala, lo dejé que echar a raíces hasta que toma posesión de mi corazón y ya me roba la paz. Un rencor puede ser una, una ruptura sentimental puede ser otra, un dolor porque papá o mamá tal vez abusó física, mental, psicológica o hasta sexualmente y no he podido abrirme a la sanación, tu vida jamás va a volver a ser igual. ¿Por qué? Porque un tipo de abuso de una persona que se supone que era quien debía cuidarte y no lo hizo, te daña el resto de tu existencia. Si no hay sanación, oración y un trabajo profesional, lo que va a seguir de mi vida va a ser un desastre. Y por eso voy a cambiar de pareja, me voy a casar veinte veces de conocidos personas que han tenido tres anulaciones en la iglesia, buscando el príncipe azul o la princesa verde, no sé de qué conocerán, y no pego una, porque estoy buscando en otro lo que falta en mi corazón. Si una persona está destruida, está desbaratada, no puede dar nada en una relación, no te mete en relación para tapar un vacío, primero a sanarnos, primero a curarnos con la ayuda de Dios y de profesionales, y luego cuando tengas algo que ofrecer a una pareja, métase en pareja. No padre, pero yo sé que él fue el pan de cada día, yo sé que él tuvo una niñez difícil, pero yo le voy a ayudar, usted no es terapeuta, déjese de eso. No, porque a veces queremos y creemos, ok, con el amor que yo le voy a dar, va a sanar todo el trauma que trae. Eso se arregla con terapia. Y me ha tocado, señores, en nueve años que voy a cumplir ahora en mayo, como sacerdote, el padre Jorge que tiene el doble de yo, de mí, puede dar más testimonio de eso. Hay cosas que tú de antemano sabes que no van para algún lado, porque hay una base humana que está enferma, hay un terreno, un corazón que necesita que le aborden y le ayuden a sanar antes de poder sembrar. Esa palabra que la hemos dañado los dominicanos, la palabra chapeo, chapeador o chapeadora, en realidad, antes de significar lo que significa ahora, para los que no saben, es cuando alguien le quita dinero a otra persona, dice que por amor, pero el dinero eso se engaña. Eso es limpiar un terreno y limpiarlo bien bajito, cuestión de que dure mucho la semilla que está allí, la raíz que está allí para crecer, dure más tiempo, la maleza para salir y no ahogue lo que tú has sembrado. Por eso, el terreno de tu corazón y mi corazón empieza con una pregunta que dice Pablo. Pablo, en la segunda lectura de hoy, nos da la clave para dar el primer paso. Para dar el primer paso es, ¿sé yo cuál es el estado de mi corazón, de este terreno que está aquí, de mi alma? Si tú no sabes, Pablo dice, pregúntale a tu conciencia, esa no nos engaña. La conciencia es esa voz pequeñita, bajita, que cuando tú y yo sabemos que hemos hecho algo incorrecto, te lo susurra y te dice, estuvo mal, fue incorrecto. ¿Y qué hacemos? Tapamos, ahogamos, asfixiamos la conciencia porque nos molesta. Y hay muchas maneras, muchas maneras de nosotros callar la voz de la conciencia. Pero si queremos saber en qué situación está mi corazón, lo primero es, pregúntale a tu conciencia, ¿cómo estoy yo realmente? No, cuando se prenden las luces y la gente me ve. No, Dios y yo. Frente a Dios, ¿cómo está mi corazón? Esa es la clave número uno. ¿Estoy consciente de que ha crecido hierba mala en mi vida? ¿Sí o no? Algunos podrán decir sí, otros decir que no. Cada uno conociéndose podrá responder esa. Ahora, cuando identificamos qué tipo de grama, de hierba, de flores o de frutos hay en el corazón, entonces viene el segundo paso, Señor, ayúdame. Hay cosas, hermanas y hermanos, que solos no podemos. Necesitamos asistencia de lo alto, una fuerza más grande que la debilidad nuestra, que nos dé esa capacidad de dejarnos ayudar. Hoy en día, una de las situaciones que la cultura nuestra está viviendo es, personas que fueron educados, criados como católicos y un día más para acá o más para allá deciden, ya no voy a ser más católico, ya no voy a ser nada, ni siquiera ateo ni agnóstico, nada. La pregunta primera es esta. Yo puedo estar en el mejor colegio, universidad católica, ir al catecismo, catequistas que están aquí, que de hecho hoy algunos estudiantes nuestros del catecismo van a ser bautizados después de esta misa y por eso debo de hacer una humilidad corta, pero yo me desconecto y lo doy pañal. Estamos nosotros conscientes, conscientes, conscientes de ese trabajo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Le pido yo la fuerza. Nosotros viendo tenemos hijos, tenemos sobrinos, nietos, que ya no quieren saber de la fe, no quieren saber de Dios. ¿Conozco también a Jesús que soy capaz de rechazarlo? ¿O simplemente no he tenido una experiencia de Él? Porque serán dos vertientes. ¿O no me llego a conocer en realidad y por eso no me importa? ¿O lo conozco tan bien, tan bien, tan bien, que al conocerlo tan bien yo sé que no tiene nada para ofrecerme? Entonces, antes de tomar una decisión de decir no más fe, no más iglesia, no más religión, no más nada que tenga que ver con lo trascendental, con Dios como divino, esa preguntita, ¿lo he conocido yo realmente? No, porque Dios nunca me ha hablado, Dios habla. Ahora, ¿le pregunto yo a Él? ¿O solo le pregunto cuando tengo el dedo metido, decía mi abuela? Por eso es importante, antes de tomar una decisión así, venir a la iglesia. Jesús está siempre en esa casita dorada que hay en todas las iglesias, el sagrario, ahí está. Y venir, no hay que traer un discurso escrito. Voy a llevar un discurso para yo leérselo, no. Señor, si Tú me has traído aquí por algo ese, manifiéstate en mi vida, Señor. Permite que no me quede yo sin probar y gustar lo que dice lo bueno que es el Señor. Porque cuando hemos gustado, cuando hemos probado, cuando hemos vivido una experiencia de Dios, difícilmente le daremos la espalda a Él. Ya por último, para ir cerrando, la manera como nosotros vayamos a analizar el terreno, he mencionado simplemente eso de un rencor, de una ruptura amorosa, pero pueden haber más cizañas en mi corazón. Amistades tóxicas, amistades que Tú sabes que no te están conduciendo por el camino bien. conversaciones en las cuales cuando me junto con fulano o fulana, deja de plumar medio pueblo, acabar con todo el mundo. El chisme, dicen, el chisme es social, la crítica es social. No. Y sabes lo bonito, después que desplumamos medio pueblo, al final decimos, pero quienes somos para juzgar, Dios es que nos va a juzgar. Pero ya yo acabé con medio pueblo. Entonces, el chisme es un tipo de cáncer también, en que se meten las relaciones y nos destruye. Porque si yo creo que hay algo mal en ti, te llamo aparte, movido por amor, por caridad, fulano, fulana, mira, yo me he dado cuenta de esto, esto, esto y esto. Tal vez tú no te has dado cuenta, y te lo digo porque te quiero, pero somos cobardes, no se lo decimos a la gente en la cara. Y el otro se va a enterar, tarde o temprano, y le van a poner un chismal a esa songoya, para que suene bueno ese chisme, y van a decir que tú andas diciendo, cuando otro te preguntó a ti fue, si tengo algo contra una persona, Señor, dame la humildad, para acercarme a esa persona, y poder pedir perdón, o darle el perdón, y soltar, porque es la única manera, como nuestros corazones van a poder sanar. ¿Cuál es el estado de tu alma, de tu jardín interior, de ese lugar donde Dios ha venido simbrando, directa o indirectamente? A veces, la siembra la hacen otras personas. Nosotros no tenemos la paciencia, para esperar, que esas plantitas florezcan. A veces nos desesperamos, hago una oración, y antes de decir amén, yo quiero que Dios esté ahí, tanto como lo que yo pido. ¿Es mi oración solo de petición, o es mi oración también, una oración de acción de gracias, en las buenas y en las malas, gracias? No, si me va mal, no les rezo más. Dice la bachata, gran cosa, Chicho, gran cosa, Dios no va a dejar de ser Dios, porque Él no necesita mi oración, soy yo quien necesito de Él, Dios es Dios, yo, tú, nosotros, no somos Dios, pero hermanas y hermanos, a veces nos la creemos, creemos que sin nosotros, se va a caer la iglesia, yo me voy a ir de aquí, para que ustedes vean, mejor, más para adelante vive gente. Por eso, una parroquia, una iglesia, es la comunidad viva, que conformamos todos, siguiendo todos al maestro, al jardinero de almas, Jesucristo, camino, verdad y vida. Que van y vienen párrocos, sí, oramos por los que ya se fueron, para que siembren bien, pero hoy nosotros, estamos cosechando, lo que otros sembraron, y tal vez no pudieron cosechar, tú y yo, que estamos sembrando, si tú y yo, no sembramos hoy, no esperemos cosecha mañana, por eso, pidamos al Señor, que nos ayude a nosotros, a cuidar de nuestros corazones, a cuidar de nuestras almas, y que no se nos vaya a la mano, queriendo darle al alma, tal vez lo que no necesita, como me pasó a mí, con la platita de bonsai, que ella no aguantó, tanto amor, manifestado a través de agua, todos los días, un jarro de agua, hasta que la maté, de amor, que le demos al alma, lo que necesita, a Cristo, oración, sacramentos, vida de fe, vida comunitaria, pero sobre todo, humildad, para saber, que no somos Dios, que Cristo, el jardinero de almas, Él es Dios, y que nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, un instante de silencio, para que le permitamos, al jardinero de almas, que entre, que le demos el permiso, y que nos ayude, a erradicar, la hierba mala, que crece en nuestros corazones. Gracias.